Lo siento, o sea, profundamente en mi corazón Yo soy muy directa También dijo muchas cosas que me dieron mucho Y yo se lo he dicho en privado Así fueron las cosas y pues ni modo, tengo que seguir adelante Gracias de nuevo y pues nada, ahí estamos conectados El curioso reality show de TV Azteca llamado La Academia Está a punto de terminar Y evidentemente las personas que lo ven Tienen una gran expectativa de saber quiénes serán los finalistas de este reality Sin embargo, lo que más ha resaltado en esta temporada Precisamente es la cantidad de polémicas Que justamente se han generado entre los jueces Y los invitados especiales No sentí absolutamente nada Fue una interpretación completamente aburrida De hecho, una de las más recientes polémicas Fue la que se generó con Chiquis Rivera Quien justamente fue la más reciente invitada de este reality show Y a pesar de tener la mejor intención de representar entonces la herencia de su madre Parece que esto fue lo que menos resaltó en su presentación Cualquier persona puede alzar la mano y decirlo Nuestra artista invitada le dice que lo hizo muy bien Y justamente han sido muchos otros los motivos Que estuvieron causando que Chiquis se convirtiera en tendencia en las redes sociales Tal parece que el paso de Chiquis por la academia le dejó un desagradable sabor agridulce Ha sido un camino difícil Pero no me quejo He aprendido mucho Y es que justamente la polémica inició cuando la conocida jueza Lolita Cortés No mostró para nada ningún tipo de interés en la presentación de Chiquis Quien justamente se presentó en el escenario de la academia Con un traje amarillo y negro acompañada de un grupo musical Yo estoy aquí para dar lo mío y también para representar a mi mamá Porque pues hizo ella un muy buen trabajo con sus hijos De hecho en sus redes sociales Chiquis estuvo colocando un video El cual justamente estuvo acompañando con las palabras Buenos días aunque te hagan caras Y se les note la madura Tú sé tú El ganarme un Latin Grammy para mí no fue de decir estoy conforme De hecho de inmediato los fanáticos de Chiquis Comenzaron a través de las redes sociales A enviarle pues ciertos comentarios negativos a esta jueza Porque justamente no les parecía algo correcto Que ella hubiese mostrado esas caras De hecho en las redes sociales Comenzaron también a recordar algunos episodios que han ocurrido en la academia En donde además también aprovecharon la ocasión de comunicarle a Lolita Cortés Que si había un invitado especial que no era de su agrado Mejor entonces que se fuese del lugar Y dejara que pasara esa presentación sin estorbar Recordemos que incluso semanas atrás Horacio Villalobos y Mónica Naranjo Estuvieron viviendo también un momento particular Sin embargo a diferencia de Lolita Cortés El conductor de Venga la Alegría Al no mantener una buena relación con la cantante Decidió simplemente no presenciar su show Y de esta manera así evitaba hacer caras Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión